Se va a venir el centro o el disparo largo, esperamos por la orden del Qatar y lleno el Estadio Jalifa por este penúltimo partido de Mundial, el centro de Mayer, el golpe de cabeza, la bajaron, está el primero, gol, GOL, Bardiol, el número 20, golpe de cabeza y cabeza y cabeza en el área, por dos es gol, allí con la máscara le terminó pegando, abre en 6 minutos 40, Bardiol, el 1 a 0, Croacia se quiere quedar con la tercera posición del Mundial, fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol, y bueno, no importa donde sea, no importa por la competición, no importa el país, siempre dos cabezazos en el área son gol, es como la ley del fútbol, bueno, vino el cabezazo del jugador Croata, Perisic, que la mandó hacia el medio y apareció Gordiol, el amigo de mi querido Andrés Gómez, que la mandó de cabeza, más carín con una palomita, las viejas palomitas que se hacían antes y ahora están en desuso, muy lindo, gol del Croata que se pone en ventaja. Hay que decirlo, que esta fue el laboratorio, sin duda alguna estaba preparada, porque los movimientos que hizo Croacia en el área fueron fantásticos, como sale el jugador que estaba adelantado, se mueve, Perisic a buscar ese balón y ya automáticamente gira con el cabezazo hacia el medio para que entre Bardiol y termine rematando a la red. Este va a ser un partido con muchos goles porque arranca tempranito ya con el 1 a 0 frente a una de las mejores defensas del Mundial. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montemideonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Todas las veces en el Mundial que Marruecos arrancó perdiendo, perdió. Y eso pasó sola la vez anterior contra Francia. Vamos a ver ahora la reacción del conjunto africano, que ahora tiene una falta en el tercer cuadrante del cancha. Allí se viene por la banda derecha, el número 7 está allí, 7 para levantar. También aparece Bufal, se acercan varios, perdón, en el número 10 allí uno de los futbolistas más roquíes. Se van a arrimar a la pelota, ahora queda solamente 7, se va a venir el centro. Acá está el envío, golpe de cabeza, baja en el área, chica, gol, 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 me vuelve loco. Tremendo Marruecos, me vuelve loco. Y tremenda también la reacción del equipo africano, que pone el 1-1. Empata allí, apareció Dari, desde la saga al área para cabecear, cruzó todo el mundo. Y allí en el área chica, después de un rebote aparece el cabezazo, el partido está empatado, vuelve a comenzar y está 1-1. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y de pelota quieta nuevamente, ahora es Marruecos, el que aprovecha un mal cabezazo hacia atrás de un jugador de croata, que ni bien cabeceó la pelota, se agarró la cabeza como ya asumiendo la macana que se había mandado. Bueno, dos cabezazos en el área también fueron gol, esta vez fue una asistencia de un croata para un marroquí. Y Dari, este hombre que era el suplente y que hoy está jugando de titular en la saga, empata el partido. Lindo encuentro del tercer y cuarto puesto. Está divino, pero me quedo con el gesto del obro Májer, que es el hombre que cabecea hacia atrás ese balón, que se toma la cabeza porque sabe que la macana se le había mandado y que no había marcha atrás. Lo dejó solito, la mejor habilitación del Mundial de esta hora la dio el Májer para su rival. Dari marca el gol y ahora sí la cosa se pone 1-1, muy temprano, dos goles en menos. La pelota es de Zutalo, el zaguero que juega con Modric, de primera el número 10, atrás para Gardiol, el mascarado que recupera la pelota, la va tomando el equipo croata, arriba para Kovacic, media vuelta. Tiene la opción de Modric, se requita dentro del círculo central, juega hacia arriba, vino para Májer, se tiene que estirar, va a perder la pelota el 7 contra el 7, 7, que mete la pata, pero la termina ganando el equipo croata. Vino para Kovacic, ahí está Kovacic, jugó con Gardiol, viene Gardiol, juega por abajo, qué buen pase, le va a salir arriba para Kramaric, la media vuelta, deja hacia el medio, está en la media luna, descargó sobre la derecha, está, está, se viene, en tiros hacia atrás, viene ahora sí para Májer, pierde, bueno, muy impreciso, Májer cada vez que ha tocado la pelota y ahora se viene Croacia, deja sobre la izquierda, el centro, pega en el palo, gol, gol, gol de Orsic. Kovacic, el número 18, que en vez de la izquierda le termina pegando con la derecha, el intendente la manda al fondo de la red, casi sin querer, le pegó al arco, le salió un golazo, pasa otra vez a estar arriba el equipo croata. Fútbol multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y qué golazo de Orsic, de derecha, desde la izquierda la clavó en el segundo palo, nada para hacer al arquero Bono que estiró todo lo largo que es, su mano derecha justamente tratando de sacar el balón, la pelota pega en el palo e ingresa un golazo de Croacia. Un enorme gesto técnico del intendente del gol, como le podríamos decir a Orsic, que la verdad es un jugador que está acostumbrado a hacer goles en partidos importantes en Champions, le había marcado al Milan en Champions, le había marcado al Chelsea jugando para el team Mossagreb, un equipo bastante menor acá, se luce en el partido en tercer y cuarto puesto del Mundial, abre el pie, la pude contra el palo, impresionante del gol del intendente del gol, Mirab Orsic. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.